Hola amigos, estamos aquí con Armando, ya lo escucharon en la guitarra, tocando el tema de Desvelados. Su amigo Javier Hernández en mi canal, ya lo saben. Saludos Armando, para la rosa. Saludos para la banda, aquí andamos prendidos, dándole duro. ¿Cuánto tiempo ya trabajando en esto, Armando? Uy, ya llevo unos 7 años, 7 años dándole. Pues no es mi trabajo fijo, solamente lo agarro para alivianarme, para los refrescos, para las cosas, solventarme algo más. Ok, perfecto. ¿Y dónde se enseñó a tocar la guitarra o de dónde es? Mi abuelo me enseñó a tocar de ahí, pues en mercados, viendo con los amigos igual que conozco, que son músicos, me van enseñando ahí algunos secretos. Yo soy del centro de México. ¿Centro de México? ¿A dónde México? ¿De Tlanepantla? ¿Tlanepantla? Ahí andamos. Bueno amigos, además, me gustaría saludarlos y agregarlos en el canal. Y próximamente se verá ahí en YouTube. Eso es todo, ya está. Un gusto amigos, Javier Hernández y Armando aquí en la guitarra. Un gusto, saludos a todos. Bye, bye. Muy bien.